Es que es un desmadre este, pero bueno, el punto es que tocamos el juez 21 en una, este, una madre la presentación de un cuate que tiene una marca de patinetas, si es el juez 21, jaja, y ya este, nos dijo que si puedo echarle un roccillo por ahí, pues ya, vamos a echar acá el desmadre, igual vamos a estar en Sacoal del Río, en el centro de la ciudad, igual va a haber una propuesta para bandas jóvenes y madre y media así, también vamos a estar ahí, este, enseñando un poco la propuesta que es Espina, y ya está el veinti... El 18 de junio, ya la presentación del disco ahí en el basement, atrás de la crucificada, igual para todos que van a ir, va a haber una entrada, yo creo que libre, si no lo mucho, cobramos unos veinte varos, así de recuperaciones, obviamente ahí presentar el video para el desmadre, y va a haber un disco a todos ustedes. Así es, bueno, pues déjennos decir que básicamente para toda la gente de que no ha tenido la oportunidad de escuchar a Espina, pues Espina es una estupenda banda, ahora sí, corte completamente, estoner por definirlos, así a cortas cuentas en un género, y suenan ahora sí, realmente de huevos en vivo, es de las mejores bandas que hay aquí en Querétaro. Muchísimas gracias. Vamos a presentar una rolita aquí del disco, ¿cuál va a ser mi querido Andrés? Ah, la rola que vamos a presentar ahorita es una rola que le gusta mucho aquí a mi amigo Israel, esta persona se llama Alejos, que habla igual como de todo este desmadre, de querer llegar hasta arriba, ¿no? Todo donde podamos, seguir luchando, y justamente cumplir un sueño. Esta es esta rola, esperemos que les guste, se llama Alejos. ¡Vámonos! 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 Nunca te olvides de tu sueño, regresa pronto a tu alma, no ves que no puedes seguir. Sin ti, quiero que veas mi universo, que se esconde dentro de ti, manda a volar ya tus creencias, para que pueda venir por ti. Y nos iremos muy lejos, desatando todos los vientos que llevaré, de la mano desatando todo el pasado. Nos iremos muy lejos, desatando todos los vientos que llevaré, de la mano desatando todo el pasado. Para estar cerca de ti, para estar cerca de ti, para estar cerca de ti. ¡Vámonos! 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 De la mano desatando todo el pasado Nos iremos muy lejos donde lo eterno no es eterno Navegaremos los mares donde las llamas funden al mar Para estar cerca de él 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 Y este 6 y 7 de junio otra extensión de lo que va a ser el Mandragora Metal Fest Vamos a tener a bandas como Breaker, Balrog, Ángel de Metal, Legends World y muchas más bandas Black Guardian este 20 de octubre en el Circo Volador señores Para que caigan Así es También la gira de Matching Head del 29 de mayo en el Circo Volador Y acabo que hay temas en Guadalajara y creo que en Monterrey, ¿no? Así es Y bueno pues hay otras cosas Los 10 años de las Mystica Girls Acompañados por Dersaen Esto va a ser el 30 de mayo en la Ciudad de México Ahorita les digo lugar en cuanto a la afiliación No alcanzo a ver pero Desgraciadamente está muy chiquita la imagen Pero próximamente les confirmo ahora sí Dónde va a ser el desmadrito Rock por la muerte es el 16 de mayo en el umbral Wins and Bears Para que le vayan cayendo señores Así es Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Prepárense señores Porque también los deligen en JV No se les olvide que ya dentro de poco Suelten alguna que otra noticia Así es Y nuestros queridísimos amigos de Colectivo Red Molina Si es Bueno En lo que es la comandancia Van a presentar a Universe Esto va a ser Sin cover No, no, no No trae fecha desgraciadamente También debe ser lo que es el 5 Ah, ya, ya Ya tengo aquí el dato Va a ser 60 pesos Van a estar acompañados de Cadáveres Bueno, Cadáveres Es quien está Presentando Esto va a ser el 11 de julio El sábado 5 de septiembre En el Teatro Metropolitan Daria, señores Así es Y agárrense Agárrense Todos los fans Así de unas pinches viejas De que son especialísimas Y también muy a toda madre Regresan las Iron Maidens De gira por México Estén preparados Todos los señores promotores Porque Metal Union Tiene fechas disponibles Con The Iron Maidens Para una gira Aquí en México Así es, señores No se les olvide También es el 24 de octubre Ignite Para que le vayan cayendo En... ¿Qué dice? Cuauhtémoc Número 1 Digo, número 91 Colonia Roma, señores En la Ciudad de México Así es Y bueno, pues El señor Joe Satreni Pues ya cambió su wallpaper Trae un nuevo disco Que se llama Shockwave Suspension Va a estar disponible A la venta En próximos días Y recuerden De que la semana pasada Desgraciadamente Se nos pasó a comentarles Ya se dio a conocer El nuevo material Y ya está lanzado Al mercado Así es También no se les olvide Aquí en Black Dog El primero de junio Unigión Rock Para que le vayan cayendo, señores Y este sábado Va a estar Tercer acto Lo que va a ser El cuartel En la Ciudad de México 5 de junio Cypress Hill En el Pepsi World Trade Center Señores Así es Penadas por la ley También no se les olvide Ya se lo han escuchado Pero les recordamos Este 16 de mayo Para que le vayan cayendo Aquí los equilétaros Y bueno Lo que va a ser Este 17 de mayo de 2015 En Bolívar Entre Cuellar y Nájera Va a estar Buffin Sí, señores Y por lo tanto Ahorita vámonos Con otra rolita ¿No hay que irse por ahí? ¿Rolita? No, no El plato fuerte de la semana Vámonos con una entrevista Que tuvimos con brujería Específicamente Con Pititis Porque fue la única Que nos entendió Y la entendimos Así es El llanto del Tietetel Vámonos Bueno queridos Nos encontramos aquí En la ciudad de Querétaro Dentro de la gira De la banda Brujería Y pues toca la fecha Precisamente de aquí De Querétaro Tenemos ahora Con nosotros Hola soy Pititis De la banda Brujería Tenemos hoy Nuestros conciertos Aquí ¿Cuál es la pregunta Que quieren saber? La gente de Sudamérica Nos están preguntando Si tienen fechas próximas Allá Porque preguntan Mucho por ustedes En especial Lo que es Chile Colombia Y Argentina Sí Apenas está empezando La gira En Latinoamérica Pero va a haber Más fechas Próximamente Lo que es Latinoamérica Europa Pero sí Sí va a haber Próximas fechas Hacia el norte Para nuestros amigos Latinos En lo que es La Unión Americana Más bien Hasta Ciudadamérica Y luego Europa Y luego ya Estados Unidos Más por allá ¿Cuáles son las impresiones Que tiene la banda Después de Lo que es esta gira 2015 Por tierra Por tierra Latinoamericana Especial por México Porque es la vez Que vemos Que tienen Más presentaciones A lo largo De toda una gira Incluyendo nuestra Bella ciudad de Querétaro Porque ya vemos Que haya más apoyo A lo que es el metal Y el rock Que antes no existía Nada de eso En México Entonces ya se están Haciendo eventos A nivel internacional Mundial Ya no tiene uno Que ir a Estados Unidos A Europa A ver otras cosas Entonces Aparte para promocionar El nuevo disco Y queremos que más gente Haga rock en español Metal en español Que esté al nivel De otras bandas De fuera Queremos que nos abajen Lo que es la banda Brujería Es una banda Que llega desde los noventas Es una banda Que por ejemplo Estuvo dentro De la primera oleada Del hat band Que es latino Recordamos mucho Con nuestro querido Brother Alfredo ¿Cuál es la más grande Anécdota que les ha pasado A ustedes andando En un tour Dentro de lo que es Tierra latinoamericana? Este Al principio No cancelaban La mayoría de los shows No dejaban que Por el lenguaje Que había O sea Las letras Prohibidas O la temática Que se manejaba Entonces Muchas de las cosas Se cancelaban No era tan difundido No había tanta apertura Todavía Entonces poco a poco No se hacían presentaciones Antes poco a poco Se fue haciendo más Y antes era Más bien Este Un grupo de amigos Que les gustaba la música Y empezaron a creer A hacer algo diferente Entonces se fue Haciendo más grande Más grande Hasta que ya se hizo esto Lo que es Power a brujería Bueno ya nada más Para terminar Un saludo en audio Para remudar Para el llanto del Nahual Un saludo muy grande Para el llanto del Nahual Y esperemos que nos apoyen Yendo a conciertos Escuchando música En metal Latinoamericano Para que esto siga funcionando Gracias Muchísimas gracias Caballos no usan Para limpiar sus culos Los tratan Como un mierda de puerco Tenga nuevos Sea hombres Un bichitae al norte Siglos pasan Y nuestra raza se jode Caballos y aguachos Nos dan dejeñada Forzados a la pobreza Somos bichibayates Tu venganza Tu venganza Será tu destino oscuro Matando huevos Viva la raza Matando huevos Destino pacho vía Matando huevos Satanás te cuida Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Y patalaza Matando huevos Esquilo y tiramines Matando huevos Matando huevos Santana te cuida Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Acertan las leyes del diablo Venganza para nuestra gente Tremendo un chingador De la panza cabrón Ven pa'ca Ven pa'ca cabrón Te mato huevos Así Viva México Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Matando huevos Viva México cabrón Hola, buenas tardes Santa Cuevas De Satanás Provisiones Un saludo Para el llanto del Nahual Arriba el mercado Carnales del llanto del Nahual Aquí les quieren mandar Un saludo muy especial Un brother Saludo De Eduardo Marenco De Promoblivion Y de Metal Unión Muchas gracias por el espacio Un gran abrazo hermanitos Un saludo para los Nahual Nahual Escuchas del llanto del Nahual De su amigo Rick Molina Y ojalá pronto Podamos estar en provincia Con ustedes Que es lo que nosotros queremos Llevar todo esto a provincia Para que ustedes También se diviertan Chingón Como lo estamos pasando acá Gracias Gracias por haber El llanto del Nahual Qué chingones Muchas gracias Estamos aquí Somos Esporcho Son bienvenidos Por favor Todos sintonicen El llanto del Nahual Esto es Porcho ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos Los que están escuchando El llanto del Nahual De parte de Cheve Vocalista de Right Crown ¿Cómo me dijiste? Llanto del Nahual ¿Qué tal el llanto del Nahual? Nosotros somos Panteón Rococo Otra vez 3, 2, 1 ¿Qué tal el llanto del Nahual? Nosotros somos Panteón Rococo Un abrazo Saludos Gracias Mi nombre es Poncho Mendoza Mi nombre es Poncho Mendoza Vocalista de Tantra Este es un saludo Para el llanto del Nahual Estamos aquí En el Revolución Pes Un chino Gracias Estamos hoy en Chipotle Mi señor de los estrofones De las víctimas Del Dr. Cerebro Show Un saludo especial Para nuestros canales De... El llanto del Nahual El llanto del Nahual El saludote Les habla El Chipotle Un saludo Yo soy Alejandro Rococo Mendoza Y mando un saludo Para el llanto del Nahual Ok Nosotros somos En Itálica Un saludo Para el llanto del Nahual Rococo Mendoza Rococo Mendoza Tenemos que mandar un saludo